Hola a todos. Bienvenidos a Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Barisardus y el sinsangu. Todos los detalles están en mi vídeo, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. La industria del entretenimiento turca. No es ajena a los rumores y especulaciones que rodean la vida personal de las celebridades. El rumor más reciente se centra en el cautivador búho de Elsin Sanguíbar y Sardus. Con susurros que sugieren un romance clandestino entre los dos, en este artículo, exploramos los. Rumores que rodean a Elsin Sanguíbar y Sardus, examinamos su innegable química en pantalla. La posibilidad de una conexión fuera de pantalla y la intriga que rodea su supuesta. Historia de amor secreta. Elsin Sanguíbar y Sardus. Han cautivado al público con su notable química en pantalla en varias series de televisión. Su capacidad para retratar el amor y la pasión con tanta autenticidad ha llevado a los fanáticos a preguntarse. Si su conexión se extiende más allá de sus colaboraciones profesionales, la. Química palpable entre Elsin Sanguíbar y Sardus ha desatado la especulación. Agregando una capa adicional de intriga a sus ya cautivadoras actuaciones. Detrás de escena, los susurros de un romance secreto entre Elsin Sanguíbar y Sardus han captado. La atención de sus fanáticos, las interacciones sutiles, las miradas compartidas y. Las apariciones públicas ocasionales han alimentado la especulación sobre una posible conexión fuera de la pantalla. Sin embargo. Ambos actores se han mantenido callados sobre su vida personal. Manteniendo un nivel de privacidad que solo aumenta el atractivo de su rumoreado romance. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.